Entonces la idea es que, no sé, ustedes participen en la cosa, necesitamos... Son tres personas... La gina satura más o menos, no importa. Sí, pues nos paramos. Hay que explicar por qué vamos a hacer ese ejercicio. Claro, por supuesto. Porque, por ejemplo, la pelota es el riesgo. Y se materializa el cimiento cuando se cae, que se va a caer. ¿Cómo podemos ensayarlo para que el todo no se caiga? Claro. Gracias. Y la... La gerencia es cómo manejo yo esa cuerda para que no se caiga. Mientras más larga, más exposición. Mientras más larga, más exposición. Mientras más larga el hino. Eso es lo que vamos a hacer para luego. Tienes más exposición. Pero si estamos tres, ¿verdad? Estamos tres haciendo esto. Lo puedo des��garte. Bueno, lo puedo complicarlo ahí, lo puedo trabajar. Tiene un negocio. Ahora que si me hace…… Le tocaron otra pelota y me dejó la pelota. Es tan complicado ser en algún tiempoedyden uno en juego Entonces, ¿no? Y… Comunicamos la interacción, pura vez entero. ¿Qué es el hombre? ¿Me puso el jugo? ¿Qué es el jugo? ¿Tantas cuerdas? ¿Como el de ayer? ¿Dónde está el jugo pelotas? ¿Dónde está el jugo? ¿Dónde está el jugo? ¿Entiendes usted? ¿Cuánto peligro le puede meter a él? ¿Cuánto riesgo? ¿Cuántas riesgos? ¿No está manejando? Están en una situación de cuando todos los niveles van bien en este trabajo. Están metidos aquí en una instalación que tiene bastante intensidad. Es el riesgo que está minimizado porque hay unas condiciones de electrificación, de la inmobiliaria. El riesgo se disminuyó, se puso al mínimo. Pero a ver, ¿cuánto riesgo puede soportar?